Hemos empezado con una serie de capacitaciones a través de CIED, el Sistema de Educación a Distancia, con unos módulos específicos de búsqueda y recuperación de información dentro del aula virtual. Está planeado esto también, esto ha sido para docentes, está planeado para hacerlo para el curso de ingreso del Acorte 2022, para que estas herramientas que son importantísimas las cuenten y se potencie toda su accionar y su desarrollo dentro del área académica de los ingresantes. Y también a nivel unidad se trabaja transversalmente en conjunto con el área académica para hacer estas capacitaciones porque tenemos que vincularlos permanentemente, el área académica con el área bibliotecaria para lograr los mejores beneficios de estos sistemas.